Bueno, este es el ejercicio que se ve en la asamblea que tendríamos que haber celebrado en junio del año pasado, que por tema de la pandemia no se pudo hacer. Cuando nos liberaron de todo esto, preparamos todo para hacerla. Este sería el ejercicio 2019-2020. Bueno, teniendo en cuenta todo este año de pandemia que transcurrió, ¿de qué manera se refleja en el ejercicio que se va a estar notando? No, el trabajo de la Mutual de este año, por más de la pandemia, fue muy positivo porque en el año 2020 llegamos a entregar 22 viviendas, siendo que era un año complicado de trabajo, que los albañiles estuvieron un poco sin poder trabajar al principio, después se fue normalizando y para la Mutual, en todo su servicio, fue un año muy positivo. Nosotros al principio nos preocupamos, por supuesto, arrancando marzo del 2012, 2020 estábamos preocupados, pero pudimos trabajar con total normalidad. Si bien hubo un periodo de que estuvimos cerrados, que los albañiles no podían trabajar, fue un año muy bueno. Bueno, teniendo en cuenta el ejercicio que se reflejará hoy, 2019-2020, nos fue afectado por la pandemia, háblanos un poco acerca de lo que se va a charlar justamente en el balance de hoy. Bueno, se va a la memoria, el balance, se van a aprobar todos los puntos, tenemos puntos que aprobar de compras de terreno, que normalmente todo se compra después para ser aprobado en la asamblea, y no mucho más, todo lo demás es construcción de vivienda. Bueno, y teniendo en cuenta, ya que lo nombrás, bueno, construcción de vivienda, contanos un poco acerca de los planes con los cuales se viene trabajando. Digo, ¿también fue un año bueno en cuanto a la mirada sobre los planes de vivienda? Sí, yo creo que sí, la gente sigue apostando, confía, creemos que la gente sigue confiando en la mutual. Nosotros tenemos en marcha el plan, en construcción, el plan 7, 8, 9, y el plan, nosotros le llamamos plan 10, pero el plan que se hizo con la municipalidad, para ayudar a la gente del barrio hipotecario. Los demás planes, todos los demás planes, están todos terminados y terminados de pagar. Bueno, y algo que se puede rescatar y destacar también en cuanto al plan de relocalización, trabajo mancomunado con la municipalidad, es que los tiempos están muy ágiles, las viviendas están terminando antes de tiempo, digo, ¿estaba dentro de lo planeado también? Sí, nosotros cuando tuvimos el año pasado las primeras charlas, después vino la pandemia, se cortó y arrancamos nuevamente, la intención de la mutual fue en el valor de la vivienda, la municipalidad aporta el 70% y la mutual aporta el 30% de ese valor. Y bueno, la idea era, 10 viviendas en 4 años, a 2 por año no se iba a llegar, tratamos de adelantar los tiempos y bueno, se está llevando adelante, ya hemos entregado las viviendas que teníamos que entregar este año. Bueno, se entregaron 2, ¿cómo viene el trabajo para las próximas dos? Bueno, estamos esperando que la municipalidad nos indique cuál es el terreno y una vez que la municipalidad nos indique el terreno, seguiremos avanzando con la construcción. Bueno, Horacio, para ir cerrando esta nota también, esperando que se lleguen los asociados para poder dar inicio a la asamblea, ¿no? Sí, están convocados hoy a las 20 horas, con media hora de espera, así que vamos a arrancar 20 y 30 y nada más, y agradecerles, agradecerles a los asociados que participan de la mutual, que siguen colaborando, que siguen utilizando los servicios, agradecerles por todo este sacrificio porque, bueno, se saben que no fueron años, son años inflacionarios, económicos por ahí malos para la gente, la clase media y la mutual apunta mucho a la clase media. Bueno, la mutual trata de esos fondos que la gente confía en nosotros, tratarlo de administrar lo mejor posible para que año tras año poderle brindar una mejor vivienda.